el estilo la reunión de todos los miedos pesares y maldad de la gente si en tu destino tiene la mala suerte de encontrarse contigo puede dar por perdida tu vida no intentes rezar ni llorar a pesar de todo lo que te hará él no te hará caso pero esa historia nos trata en concreto sobre ti esa historia habla de su creador al cual me referiré como el bromista empecemos yo existí en un principio hace tanto tiempo que ya olvidó mi nombre sólo me conocen como bromista cuando aparecí sólo existía lo tranquilo en ese lugar existía un hombre quien decía ser mi padre él me decía que se llamaba yabel era era raro pues en mi lengua significaba yo soy en él sólo sólo sentía una enorme bondad tenía muchos hermanos o eso creo cuando nací no había nada pero recuerdo que ese ser yabel decía ser mi padre pero yo no era para nada como mis hermanos ellos tenían alas podían volar y uno de ellos un día traicionó su nombre su nombre era lucifer y abel lo desterró y dejó muy desconcertado y le pregunté que acaso no te enoja él me contestó que no que él era su creación más bella pero que los ángeles eran imperfectos también me dijo que en el centro de todo estaba la maldad de todos los tiempos yo no entendía me dijo que la maldad del futuro y el presente estaba ahí le pregunté que cuál maldad dijo me dijo me respondió calma la mente y la de mis hijos mis creaciones mis creaciones perfectas en ese momento me mostró una ventana era lo que llamaban tierra me mostró ese mundo tan lleno de y le dije este mundo está está tan mal el mío que era como debían ser entre ellos se complementaban entre ellos y así quedamos pero yo no quedé satisfecho un tiempo después yo sentí curiosidad así que me acerqué aquí a eso que llaman prisión de los pecados entre toda esa fuerza entre toda esa fuerza más cerca y la toque no dice fue el peor error de mi vida o lo que me liberó pero al tocarla me sentí vivo sentía lo que ustedes humanos llaman terror eso nunca se siente en mi mundo de origen de acuerdo que nunca yo voy a hacer cuando cuando yo me acerqué apareció ya ver el mismo que jamás no olvide acercar la prisión una sensación muy divertida recorrió mi cuerpo y es tan divertida que decidí compartirla con el mundo pero ya ver me detuvo aunque llegó muy poco toca alcanzó a llegar a usted la llama locura de vida ya ver me iba a desterrar yo no se lo permitiría pero él era muy poderoso no podía detenerlo así que tuve que tomar la única salida posible entre a la prisión al entrar ese poder era demasiado fue muy pesado muy incontrolable un poder superior a todo lo imaginable ya ver ya no me podía detener yo le quité la mitad de su poder para borrarme de su debilidad y lo conservé al hacerlo él tuvo una oportunidad para vencerme el mencero en los oscura vacío ahí me había mandado va y no había nada ni siquiera una salida estaba atrapado y no podía salir pero allí yo vi una salida en ese lugar yo no podía salir más sin embargo podía sacar cosas de ese mundo que un ser maldito a ya ven le encantaban los conejos le parecían adorables usando lo que tomé de su poder cree un conejo en aquel vacío y lo llené de las emociones que él intentaba mantener a raya en en ese mundo de maldad ese mundo la maldad el miedo y la desesperación junto con el pecado lo llame con mis tres voces en distintos sonores y lo solté en un mundo perfecto justo junto con el destinado destruir en el nuevo mundo que yo iba a construir al mismo tiempo que creaba comparte las emociones negativas y positivas seres parecidos a las creaciones perfectas de llave lo hice llamándose humanos cuando vi que te lo destruía todo y a todos creó un mundo en el cual vivieran los humanos pasaron millones de años en ese mundo pero para mí pero como días creo que le que necesite mi mundo el tiempo fue más distinto para mí era divertido ver cómo esos seres parecían ante ti me reía y reía antes antes su desesperación ante las fauces de ti en ese momento surgió unidad porque no crear más muchos y los suelten en mi mundo para que coseche la coseche en las almas de los humanos y así con un simple movimiento del tiempo cree en el pasado de la tierra a gen engar luego de masivo me di cuenta de que las almas de los humanos no se desvanecían y como mis creaciones alimentaban mi poder más y más yo sólo me reía me pareció una muy divertida al crear a un ser que lo controlase todo después de la muerte así que en ese mundo cree a dogla un ser que considero como mi hijo aunque til en cierta ocasión sintió miedo de que su poder creciese como lo con lo que intentó asignarlo es gracioso que la destrucción sienta el miedo creo que después de todo til es un error hoy en el día es más poderoso y que lo intentase no sé si me vuelvo débil aquí dentro o til se volvió demasiado fuerte allá afuera no me destruyo porque sabe que si yo muero todo se destruirá junto conmigo y él sólo quiere divertirse con mis humanos me parece divertido ver el temor de la gente me emocionan los niveles y lo que pueden hacer hacer la agua de miedo y de mi locura tal como el caso de ese chico jeff me divertí mucho me divierte mucho el verlo matar sin siendo que yo crea todo ya pese irónico que él no que él no puede escapar como no puedo salir de mi dimensión he decidido hacia mucho tiempo atrás conectar las mentes humanas para ver el mundo de el interior de las mentes donde cree el miedo a la locura la ira la mentira ya un guardia para que sólo yo decida quién entra a mi mundo me divierto con sus mentes y de vez en cuando mato a mi persona me divierte el ver llorar el reto ser mente a mi dimensión la llaman plano astral pero no creo que realmente importe el que a la ilusión de libertad para sólo mostrarle que no tienen esperanza a darle el amor para que sientan el enorme vacío el darles daño el darle años de vida para que sufran junto con los motivos de vida para que sigan sufriendo a mis pies para verlos llorar sangrar o ver que compartan mi diversión a la que llaman locura sólo existo para verte vivir a ver de sufrir ya sea por mi propia mano por mis bizarras creaciones lo amo es todo lo que conozco y lo que necesito conocer yo en serio espero a la hora en que te topes conmigo pues si tú que te haces llamar valiente me encuentras mostraré ante tus ojos todo lo malvado y bizarro de éste o cualquier otro mundo si aún te preguntas qué pasó con llave no tiene de que preocuparte pero te diré esto es inútil rezar en este mundo y y Gracias por ver el video.